Saludos amigos, les habla José, administrador de Central Meteorológica y Geológica del Caribe. Hago este video para llevarles la información más reciente sobre la tormenta tropical IAN. Este es el boletín de las 11 de la noche de hoy domingo 25 de septiembre de 2022, emitido por el Centro Nacional de Huracanes. A esa hora, el Centro de Circulación de IAN se encontraba en la latitud 17.3 grados norte, longitud 81.4 grados oeste, con vientos máximos sostenidos que han aumentado a 65 millas por hora y un movimiento hacia el noroeste a 13 millas por hora. Esta es la trayectoria actualizada de las 11 de la noche y sí hemos visto algunos cambios. Si ustedes recordarán, tanto en el video que les hice con el boletín de las 5 de la tarde como en el intermedio de las 8 de la noche, les comenté que el Centro de Circulación se estaba moviendo un poquito más hacia el norte de lo que estaba pronosticado y en efecto ese movimiento ha continuado durante las pasadas horas. Por lo tanto, los modelos meteorológicos se han ajustado un poquito más hacia la derecha, entiéndase, un poquito más hacia el este. En respuesta a eso, el Centro Nacional de Huracanes, ¿verdad?, pues también tiene que ajustar su trayectoria, en este caso más cercano nuevamente a la costa oeste de la península de la Florida. Voy a entrar en detalle ya mismo con eso y lo que puede significar. Se espera que continúe Ian en su trayectoria hacia el noroeste a medida que toma fuerza de forma bien rápida ya en las próximas horas durante la madrugada del lunes debe convertirse en huracán y se espera que ya para el martes en la mañana pueda estar directamente sobre el oeste de Cuba, posiblemente como un huracán de categoría 3. Eventualmente entra a la parte este del Golfo de México, potencialmente como categoría 4 y continúa entonces su paso hacia el norte-noreste. Ya para este punto, cuando se encuentre hacia el oeste de la Bahía de Tampa, sigue siendo categoría 3 en ese punto, pero va a comenzar a sentir los efectos de un frente de frío que se viene desplazando desde el norte y ese frente de frío va a estar generando viento cortante y ese viento cortante va a comenzar a debilitar a Ian bastante rápido y pues va a comenzar a bajar de categoría bastante rápido. Sin embargo, obviamente estos sistemas cargan con mucha energía y tampoco es que en un periodo de varias horas el sistema se va a deshacer, sino que sí va a ir perdiendo intensidad, pero con esta trayectoria que ahora es nuevamente más cerca de la costa oeste de la Florida, pues eso no son buenas noticias. Para la costa oeste de la Florida, principalmente para la Bahía de Tampa. Esta trayectoria con un huracán mayor justo al oeste de la Bahía de Tampa es uno de los peores escenarios posibles para esa zona. ¿Por qué? Porque cuando el viento gire del sur y del suroeste, toda el agua que está ahí al frente de la bahía en el Golfo de México va a ser empujada hacia dentro de la bahía. Y eso puede generar unas inundaciones tremendas en el área de St. Petersburg, en el área de Tampa. Así que hay que estar bien atentos a esa situación con la Bahía de Tampa. Otra cosa que preocupa mucho, por supuesto, es la región de Cuba. Actualmente hay un aviso de huracán para Gran Caimán, para la Isla de la Juventud y las provincias de Pinar del Río y Artemisa en Cuba. Eso es aviso de huracán. Significa que condiciones de huracán son inminentes en las próximas 36 horas o menos. Estamos hablando que el oeste de Cuba puede estar recibiendo vientos en exceso de 115 hasta 125 millas por hora de forma sostenida, con ráfagas mayores a eso. Así que todas las personas en el oeste de Cuba deben estar en estos momentos haciendo sus preparativos. Yo realmente no conozco bien cómo funcionan los planes de emergencia que tenga el gobierno cubano, pero si usted tiene que moverse del lugar donde usted está, hágalo. Porque estos vientos que este sistema puede generar sobre el oeste de Cuba definitivamente pueden causar mucha destrucción a estructuras que no estén preparadas para eso. Esto sin contar, por supuesto, la cantidad de lluvia que puede dejar el sistema allí. En adición a ese aviso de huracán hay un aviso de tormenta tropical para las provincias de Mayabeque, Matanzas y La Habana. Esto también en Cuba. Y se ha emitido también un aviso de tormenta tropical para los callos de la Florida. También ya tenemos una vigilancia de tormenta tropical para porciones de la costa suroeste de la Florida. Eso incluye la región de Naples, Fort Myers, Punta Gorda. Toda esa región del suroeste de la Florida ya tiene una vigilancia de huracán. Recuerde también, en esta trayectoria tenemos este margen de errores. Eso lo que significa es que en dos de cada tres oportunidades el centro del sistema puede moverse o más a la izquierda o más a la derecha. Así que si usted está dentro de ese margen de error, usted tiene que estar bien pendiente al progreso de este sistema. ¿Ajustes adicionales son posibles? Claro que sí. Pueden regresarla un poquito más hacia la izquierda. Pueden moverla un poco más hacia la derecha. Así que si usted vive en cualquier lugar en la costa oeste de la Florida, como es mi caso, yo salgo para la Florida el martes para pues tratar de preparar lo que puedo en mi casa porque mi residencia queda justo al norte de Tampa. Y pues vamos a tener el paso bien cercano de un huracán mayor en ese punto. Así que si usted vive en la costa oeste de Tampa, usted tiene que estar preparándose ya. Perdón, en la costa oeste de la Florida. Usted tiene que estar preparándose ya. Si usted vive en la zona central de la Florida, no estaría mal que usted vaya también revisando sus preparativos en caso de que esta trayectoria se pueda ajustar nuevamente un poquito más hacia la península. Mirando entonces la imagen del satélite, pues es bastante evidente que ya este sistema comenzó con ese proceso de fortalecimiento rápido y de aquí en adelante no se va a detener. Fíjese que este sistema estaba bastante desorganizado en términos de su actividad de lluvias y tronadas, pero mire lo que está ocurriendo. Están comenzando a aparecer estos impulsos convectivos, estas zonas de lluvias y tronadas bien intensas que ya se están tornando más persistentes y se están propagando, se están expandiendo en esa zona del sistema. Así que esta tormenta tropical ya está comenzando a crear lo que se llama el core, el núcleo del sistema. Ya se está formando mejor en estructura y eso no significa otra cosa que se va a fortalecer bien rápido. Ya lo está haciendo. Así que ya saben, vamos a seguir mañana monitoreando el progreso de este sistema, pero nuevamente los residentes del oeste de Cuba tienen que estar listos para recibir el azote de un huracán de categoría 3 y cuidado si un poco más. Y los residentes de la costa oeste de la Florida, aunque el sistema está pronosticado a estar debilitándose a medida que se acerque a la costa, como quiera estamos hablando de un huracán que potencialmente justo cerca de la costa sería categoría 3 o categoría 2 y eso siguen siendo vientos bien fuertes. En adición a la lluvia, me han preguntado sobre Miami, Fort Lauderdale, el área de Jacksonville, toda la península va a coger lluvia. El problema es el viento en la costa oeste, pero toda la península, toda, de sur a norte, de norte a sur, de este a oeste, toda, incluyendo Miami, Fort Lauderdale, el área de Orlando, Kissimmee, Ocala, toda la región de Gainesville, los condados del centro, el noreste Jacksonville, por supuesto el oeste, todo el mundo en Florida va a coger lluvia. El problema en el oeste pues puede ser el viento y por supuesto la marejada ciclónica. Así que por el momento esta es toda la información que les tengo. Mañana estaré nuevamente con ustedes con las actualizaciones que nos siga dando el Centro Nacional de Huracanes. Muchas gracias a todos por su atención. Espero que tengan bonita noche.